Música Muy buenas a todos, aquí me va el aparato y estoy aquí con mi amigo Chus Buenas chavalería Y estamos aquí en un videoblog para despedirnos, bueno, un hasta luego Un hasta luego, si, si, nunca hay que decir un adiós, hay que decir hasta luego Que filosófico Y como sabéis, eso, que me voy a Londres y hoy es domingo O sea, hoy estoy grabando el video y hoy es domingo y lo va a subir el viernes o así Voy a dejar unos cuantos videos programados Y eso, para que no notéis mi ausencia y que voy a subir unos cuantos videos Y luego ya, cuando tenga internet en Londres, dentro de un mes o por ahí En octubre ya seguiré subiendo videos Y haremos caña FIFA 16 Hombre, por supuesto Hombre, yo hasta que no vaya a Londres iré Ay, ay, vas a ser valiente y vas a ir en avión Si, 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 yo, no te preocupes por mi, que yo me cojo el avión, cojo a la señora de al lado, le agarro la mano si es necesario Pero yo, me voy a Londres Serás un cobarde de ahí No, no puedo que llore, que asuste a la pata, que me peguen, pero ahí estaré en Londres Tu primera vez va a ser, ¿no? En avión Si Va a ser mi primera vez En avión Ahí, ahí, ahí Bien, bien Y nada, que este video quiero que sea corto, quiero que sea muy largo Para informaros de lo que me voy Y hasta dentro de un mes o por ahí no tendré internet Y volveremos a darle caña al canal Que los martes y los viernes subiré vídeos que seguiré con las series de Last of Us De Batman también y God of War Y luego ya cuando yo vuelva, o sea, cuando vuelva, no, cuando tenga internet allí Ya tenga todo el chiringuito montado, la play y el ordenador Grabaré FIFA 16, que tengo ganas de probarlo Pues eso, que nada, gente, que hasta dentro de un mes no creo que me veáis por aquí Y, bueno, si me vais a ver, serán vídeos programados, pero bueno, que eso Que volveremos desde Londres y a ver si puedo grabar el transcurso En el centro del viaje, para que veáis Viajita en lo que estuvo, donde me meto por allá Sí, sí, sí Aprender inglés mejor Intentaré dominar yo también un poco más mi inglés Intentaré ya ponerme a tu medio nivel A tu medio nivel Sí, sí, porque el nivel entero ya es demasiado para mí, pero... Sí, para mí también Y nada, gente, eso, que nos lo vamos a despedir, que era un vídeo informativo esto Sí Y bueno, que hasta luego, chavales, que nos vemos por Londres Pero antes de nada Esto es especial para nosotros porque es nuestro último vídeo Por lo menos este año aquí en... En Pamplona En Pamplona Sabemos que... Somos unos patanes, unos garrulos Parame cuando... Ah, no sé, tú lo sabrás Unos migas frías Y lo que más sea, pero... Siempre aquí estamos unidos Ah, tío... Ni el destino ni Londres nos separará ¿Cómo, cómo? Ni nos separará Esto es muy gay, eh? Ya, bueno... Es... es el momento, son tres días Ya... El miércoles me voy, sí El... El domingo, el miércoles me voy Y nada Esto es nuestro último dios Espero verte por Londres Sí, sí, sí Grabaremos vlogs en Londres En inglés, para que veáis en inglés Sí, sí En inglés Os aconsejo Cogeiros un diccionario Madden Chus Porque no me vais a entender inglés Ni... Ni la reina de Inglaterra esa ¡Vamos! 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 Pero bueno Ya se verá Yo también, hombre Ya no veréis a Chus por el canal Los vídeos Pero bueno Seguiremos en contacto Y cuando vengas a los tres No llores No llores No llores No llores No llores No me quiero ver Así te vas tú, eh Tío Y nada, por eso nos despedimos Yo... Yo digo hasta luego Chus se despide durante un tiempo Sí, sí Hasta luego Pero... Volveremos Y haremos más Fifas juntos Seguro Ahí, ahí Y tenemos aún que ganar la copa Así que... En el Fifa 16 La ganaremos, la ganaremos Con el Borussia y con... Abubillán ¡Abubillán! Ahí está ¡Miketarian! Y Winters Forever ¡Abubillán! ¡Winters! Pues nada, gente Ahora sí, nos despedimos Nada... A seguir todo bien Espero que os hayan gustado Nuestros partidos juntos Ay, ay, vaya Que jugada nos metemos La... A ver, ya sé que os estáis riendo Porque falle una puerta vacía Eso nadie lo va a olvidar Hostia, no es bueno Pero bueno, bueno Que la mena acepta alguna Sentido Un penalti contra la Juve Es verdad No, 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 no Aquí nos culpamos los Y eso pues nada Me despido Y como siempre digo ¡In por la sombra! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Como se la coja! ¡Es bueno! ¡Corten! Ahí va ¡Niño ya! Niño ya, dime ¿Se va a oír al niño llorar? ¡Corten! ¿Qué haces? ¡Apela! ¡Corten! Eh... Yendo para Londres ya Y... Estar sin internet ¡Tío! ¡Corten! ¡Ahora sí, eh! Te... Te están amotando ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es... Las cosas las tomas faltan ¡Corten! ¡Palita que me da!